Hola a todos, que tal, como estáis, bienvenidos una vez más al canal de Lord Guzmán, bienvenidos al castillo de Lord Guzmán, hemos hecho con el calendario de los gameplays lo que nos ha dado la gana, por eso tampoco me tengáis en cuenta muchas cosas, porque realmente es que hemos hecho lo que nos ha salido de ahí mismo, la verdad, y esto es así, y bueno, tengo que pedir perdón, pero es que han surgido ciertas cosas y hemos hecho un poco lo que nos ha dado la gana, de hecho no hemos grabado ni siquiera uno de los que teníamos que haber jugado, como es Wasteland, y de aquí a que venga, ahora, por culpa de esto, va a tardar bastante tiempo, pero todo tiene su porqué. Primero porque me equivoqué y grabé Bardur, precisamente porque un antiguo compañero de Curro me escribió, bueno, voy a ir arrancando el juego de hoy, por cierto, que es Toch Life 3, un antiguo compañero de Curro me escribió, diciéndome que le estaba gustando mucho los gameplays de Bardur y que hacía mucho tiempo que no subía uno, que cuando iba a subir uno, que pito, que flauta, se me fue la pinza y se lo grabé, y no tocaba todavía. Vamos, no es que iba a tardar mucho, iban a tardar un par de gameplays más en venir, pero que se me fue la pinza y que se lo hice antes de tiempo. Y luego me vino una actualización de Cyberpunk 2077, que como tiene tantos bugs, y ya hemos visto nuevamente, por desgracia, que incluso con el parche que le han metido, sigue teniendo, sigue teniendo errores. A ver, Toch Life, que me estás asustando. Pues me jugué un capítulo, en el lugar de Wasteland 3, me jugué un capítulo de Cyberpunk 2077, precisamente para ver esos errores. Y comprobé que efectivamente, habían errores, ¿eh? No los han arreglado todos, de hecho hubieron algún que otro bug ahí, bastante curioso. Aunque me gustó, ¿eh? Me gustó el capítulo en líneas generales, pero lo sigo viendo lento. La forma de conducir, al menos yo no la veo cómoda. Y me dio problema. Pero, bueno. Aún así, y con todo esto que os he contado, no sé, creo que... creo que aunque ha pasado esto, creo que el juego sigue siendo aprovechable, ¿eh? Cyberpunk 2077, lo que pasa es que tiene bugs. Por lo menos, yo le veo bugs. Y además, en PC, mientras más alta tenga la resolución, más fácilmente se ven esos bugs. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. Jugar como mucho media horita, 40 minutos, no soy de jugar gameplay largo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no no está mal escúchame eso ha sonado muy raro un duendecillo de cornualle y 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 Ya estoy más perdido que el barco el arroz Bueno, bueno ¡Gracias! Que me da penita matarlo con esos gritos de lástima De que chiquititos somos y esas cosas, tío ¡Gracias! ¡Joder! ¡Estamos rodeados! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde nos estamos metiendo, gondecito? ¡Gracias! 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 ¡He cogido un escudo! ¡Un guante! ¡Yeah! ¡Oh, yeah! ¡Ahí hay algo, amigo mío! ¡Pasaje a Trevalda! ¡Bien! ¡ side! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Farecí es! ¡Gracias! ¡Farecí! ¡Farecí es! ¡Farecí es! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! Cuidado Es un portador de la plaga Es un portador de la plaga Es un portador de la plaga No tendrás por casualidad lo que suele ser el típico cofre de box que tienen aquí Los voces suelen tener como un cofrecillo Parece que no, ¿no? No Qué desilusión Vamos a entregar la misión, amigo mío De finish nada Questa comenzó ¡Hola! Necesito tu ayuda con algo Estaba llevando un saco de sedes de luxe cuando fuimos atacados por goblins Si puedes encontrarlo para mí, te daré una No tengo manera de encontrar más sedes de luxe, así que realmente puedo usar tu ayuda Si puedo Tienes mi palabra de que lo haré Pero antes A ver, socio Entre tú y yo Aquí hay cosas que no me hacen falta A ver, así que A tomar Toma 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 A ver ¡Hasta la próxima vez! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oler! Un sombrero ancho ¿Estás fiestas? ¡Era! ¡Emplas! ¡Emplas! ¡Era! ¡Vamos! ¡Era! ¡Emplas! ¡Era! ¡Suscríbete! 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 ¡Joder! ¡Aquí no es un tesoro sin que te entre alguien! Las sorpresitas están a la orden del día A ver... ¡Uh! ¡Uh! ¡Fragil! ¡Fragil un carajo! ¡Ah! ¡Hemos ganado nivel! ¡Ah! ¡Habrín! 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 Nivel 5 5 o 6 6 Creo Ya no parecen tan complicados Los pichines estos 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 Sombrero más curioso Bombies Holy Joder Más vida Manía tío Y manera Hace que uno coja Experiencia aquí A lo bestia Bueno con esto me quito un poco El gusanillo De no haber podido jugar El diablo 3 Nunca lo llegué a jugar Mierda Mierda Me extrañaba que no viniera Un cofre de estos cabrones A atacar No sé si estoy yendo en la dirección correcta Si no Un bastón Un bastón Botas de cazador Botas de cazador Ya llevamos casi los 40 minutos Que yo suelo jugar A este juego Y el jefe está ahí El big box Pero aquí está La cima Que es una de las misiones Secundaria Secundaria No te hago La motia No te hago No te hago Mierda, me han rodeado En la ciudad No Ok de nivel 6-7 esta bota de nivel 6-7 de nivel 6-7 de nivel 6-7 De manera de salir gente, ¿no? ¡Joder! El demonio este es bastante bueno, bastante guti en la mascota ¡Joder, más gente! ¡Joder, más gente! ¡Joder, más gente! ¡Joder, qué locura, tío! nos vamos a telecanejar muchísima gente me voy, me voy Dios, esto es una locura está en nivel 7, normal que suba estos arqueros son muy bestias estos arqueros son muy bestias muy bestias que es esto de poliedro de la velocidad esto sí, oro me dan que quedaba que no sale nadie con vida no 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 ya tenemos el inventario lleno tío que puta locura, si es que es normal que esto que esto es normal esto es una locura tío aquí lo dejamos chicos oh oh sí potencias hehehe tengo estos esto esto estará contenta con lo que le he traído brote de la suerte 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 brote de la escuapa Bueno, ¿por qué se queda, señoras y señores? Aquí lo dejamos Bueno, hasta aquí Torchlight 3 en el día de hoy Que va a venir, espero de verdad, cumplir con mis promesas y no pasármela por ahí mismo Va a haber una serie de gameplays ahí un tanto extrañubilis porque vamos a repetir algunos juegos, ¿vale? Bueno, el siguiente va a ser el episodio 5 de Tell Me Why ¿Vale? Luego el episodio 7 del Shadows of New York Luego el episodio 6 de Tell Me Why Y luego el episodio 8 de Shadows of New York Van a ir mezclándose esos dos juegos para terminar esta saga de capítulos Con el Dead Space Episodio 9 ¿Ok? Eso es lo próximo, próximo que yo tengo previsto para vosotros Espero que todo vaya bien y que podamos cumplir con nuestras promesas Y no me empiece yo a inventar cosas Que yo creo que no, que esta vez no se me irá la pinza Espero Muchas gracias a todos por seguirme y hasta otra Gracias por ver whoенс Coin Gracias por verlo Gracias.